Bueno, muy buenas tardes a todos, muy buenos días, dependiendo del sitio desde el que estén en este momento viendo este video. El día de hoy quiero hacer una actualización de cara a los dos escenarios que planteamos iniciando la semana. El radar de mercado de Satoshi Train Club para esta semana contemplaba dos escenarios de largo plazo y dos escenarios de corto. Ok, el escenario de largo plazo, digamos, estaba planteado en función de lo que los rangos largos están sugiriendo y concretamente el rango semanal estaba cerrando la semana, la semana pasada, la semana que terminó el domingo. Cerramos con una vela que negaba la posibilidad de rebote que estaba sugiriendo la vela anterior. Primero, expliqué en el video que el sesgo sugerido por una determinada vela, por un determinado patrón puede cambiar en la siguiente vela. Ok, y debemos tener la flexibilidad para poder reconocer cuando el sesgo que está planteando la vela anterior falla, como en este caso. Esto que está aquí es una falla, en este caso, severa de la ley de inercia de los precios. La ley de mercado número uno, que sugiere que toda vela que está entregando un mensaje potente, en este caso de reversión alcista, debe tener seguimiento por la vela siguiente. La vela siguiente debió ser verde. Cuando, cuando no es verde, cuando la vela siguiente es roja, ok, como en este caso, se puede negociar la falla de esa ley de inercia en la dirección de la vela más reciente, en la dirección, en este caso, short, vendiendo, vendiendo la falla del pivot, vendiendo el área de 7000, 7200, 7400, 7600, etc. O sea, vendiendo inclusive el cierre de la semana. La semana cerró en 6758. 6700 era un nivel válido para vender Bitcoin, dado la forma en la que cerró la vela semanal. Lo cierto es que esa vela semanal planteó entonces dos escenarios probables, ¿no? El escenario número uno era el retesteo del nivel de 6000 dólares, ok. Y que ese nivel de 6000 dólares aguantara pudiera ser violado momentáneamente y se viniera un rebote potente que fuera la ratificación del mínimo, ¿vale? Entonces nos iba a quedar un mínimo ligeramente mayor que el de nivel de 6000, pero iba a ser un retesteo exitoso. El segundo escenario de largo plazo que teníamos planteado iniciando la semana era que el precio viniera a retestear 6000, ok. Y que el retesteo se quedara en un tímido rebote o que, de hecho, ni siquiera rebotara, sino que llegáramos a 6000, no hubiera respuesta y siguiéramos derecho. Ese segundo escenario de largo plazo nos pone en la pregunta, hacernos la pregunta de hacia dónde vamos, ¿no? Y estuvimos viendo en el video del domingo y el video del lunes, pueden ver actualizaciones de ver hacia dónde puede ir ese número. Pero ese número podría ir, por ejemplo, a esta línea de color azul celeste que viene acá, que es el promedio de 128 semanas, tras 1570 dólares. Esa es una posibilidad. Calculamos también, por simetría del movimiento, cuál pudiera ser el target técnico de esto y nos daba 4715 dólares. Tenemos el Bullinger Band inferior en el semanal que está aquí en 4400 y en gráficos un poquito más largos, gráficos de velas mensuales, tendríamos posibilidad de venir a este nivel. 3400, que es la línea azul, o a este que está acá inclusive, 2280. Cuando uno oye estas cosas, uno dice, no, eso sería la funesto para Bitcoin, eso sería una cosa desastrosa, significaría la finalización del proyecto, ¿no? Eso es lo que uno pudiera pensar en primer lugar, ¿no? Pero cuando uno analiza un poquito lo que ha sido la historia de Bitcoin y quizá este no sea un gráfico apropiado para verlo, o quizá el gráfico de Bitstamp sea más apropiado porque tiene más historia, ¿no? Se ha visto que Bitcoin ha hecho estas ondas expansivas cuando uno ve el gráfico anual, por ejemplo. En el caso de, en el caso de, este es mercado Bifinés, pero si se ve en Bitstamp se ve muchísimo más claro, ¿no? Aquí en Bifinés tenemos 3, 4, 5, 6 años de historia, faltan 3 años importantes de Bitcoin, que fueron los años de 2012, 2011, 2010, fueron años importantísimos en Bitcoin. Pero aquí se puede ver en el gráfico de largo plazo que realmente 2017 fue un año tremendamente alcista, fue un año de explosión en el precio. Si este va a ser un viaje que nos va a tomar, no sé, 20, 30, 40, 50 años, este momento de 4, 5, 6 años, lo que está poniéndonos en el movimiento inicial, digamos. Aquí se ve claramente un primer movimiento que bajó y subió, ¿ok? Luego hay dos velas de descanso, lo que fueron 2014 y 2015, que fueron, curiosamente, estos fueron mis comienzos en Bitcoin, ¿ok? Y el máximo del año 2015, que fue 500 dólares más o menos, 504 dólares, marcó el inicio de un proceso alcista que se, ¿cómo se llama? Se prolongó por 3 años, 1, 2 y 3, y nos llevó a 19,891 dólares. ¿Desde dónde? Desde 162, ¿ok? Entonces, visto como largo plazo, si uno agarra desde 162, en realidad el pivot está acá, ¿ok? De este pivot esto baja, inicia acá y pone este mínimo. Vamos a ponernos desde el mínimo de 2014, que es 162 dólares, y marcamos hasta 19,000, a ver qué está ocurriendo acá, ¿no? Bueno, estiramos esto un poquito y vemos que esto está cercano al 61.8% de retroceso. Pero lo cierto ha sido que cuando uno analiza los años anteriores en Bitcoin, inclusive el que analiza los ciclos de expansión que hubo en 2011, en 2012, el de 2013, y después la corrección a 2014, 2015, se puede ver claramente que Bitcoin está, en este momento, haciendo una justificada corrección de ese bull market que hemos tenido en los últimos tres años, desde 2015 hacia acá, ¿no? Y esa corrección en los años anteriores había, se había extendido inclusive hasta, había retrocedido inclusive hasta tasas del 80%. Así que si hubiera subido a 100 dólares, bajaba a 20, por ejemplo. En el año 2014 llegamos a 1165, y yo recuerdo Bitcoin y Bifinex en el día del flash crash, que llegaron a 180 dólares, ¿no? Bueno, eso es dividir 180 entre 1165, una pérdida de 85% del valor, ¿ok? Y vean la recuperación, ¿no? En estos casos, uno dice, bueno, cayó desde 19 y va en 6 y pudiera caer a 4 o a 3, ¿y qué va a pasar después? Bueno, en el caso que nos ocupa en este momento, el precio está dando una señal de largo plazo con la continuación de esta vela roja, en la que estamos entrando al escenario de largo plazo de retesteo de este nivel de 6.000 dólares, que es el mínimo del año. Dijimos que había dos posibilidades. La primera posibilidad es que el nivel aguante, que tengamos un retesteo exitoso, que puede incluir una violación momentánea, que bajemos a 5.900, a 5.800 y tengamos un violento rebote, como el que curiosamente acabamos de tener hace un rato. El precio amenazó con una vela horrible, acá, ¡boom! Y inmediatamente, inmediatamente se recuperó, ¿no? Claro, hay tanta gente atrapada que evidentemente la oferta excede la demanda y el precio está volviendo a bajar. Y yo creo que inevitablemente este movimiento nos va a llevar a 6.000 dólares. Y en esa área de 6.000 dólares tenemos que estar prevenidos porque pueden pasar muchas cosas. Es un área que esperó altísima volatilidad. Es un área en la que me imagino que va a ser similar a cuando veníamos desde abajo y llegamos al área de 1.165. La primera vez que lo tocamos, ¿no? Hubo mucha volatilidad en esa zona. Pero, digamos que los dos grandes escenarios que tenemos son retestear 6.000, ¿ok? Retestear 6.000 y que el retesteo sea exitoso, que se produzca un violento rebote y que ese violento rebote ratifique el mínimo del año y ya de acá el precio comience a recuperarse. Ese es un escenario, vamos a llamarlo de rebote exitoso del mínimo del año. El segundo escenario es que retestemos ese mínimo del año y que el precio tenga un tímido rebote o que el precio se quede en ese nivel, en la parte baja, ese movimiento bajista que nos lleva a 6.000 y pasados unas horas o pasados unos días el precio rompa a la baja desde este nivel. Hay que acotar que de 6.000 hacia abajo queda un nivel muy potente de soporte en el último 100 RT que tuvimos en noviembre, en esta zona. Y por lo tanto, el nivel para mí, clave, 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 es 5.400, ¿ok? Ese retesteo de 6.000 para mí pudiera inclusive llegar a 5.400 y de 5.400 tener un rebote importante y ratificar ese mínimo. Si esa zona de 5.400 fallara, los gráficos largos, el gráfico mensual nos está abriendo las puertas a que ese nivel falle y veamos a Bitcoin iniciar un nuevo movimiento bajista que nos podría llevar a niveles más bajos, 3.600, 4.000, etc. Y para ese escenario en particular, pues hay que prepararse y cuando digo prepararse significa estar claro de cómo posicionarnos para eso desde el punto de vista de portafolio global. ¿Por qué? Mucha gente me pregunta, profesor, ¿usted cree que en ese escenario que bajemos a 3.000 o a 2.000 o a 1.000 o al valor que bajemos, ¿usted qué va a hacer con su posición en largo plazo? Con su famosa moneda de la luna de sangre, yo la dejo tranquilita porque mi portafolio de largo plazo que está en off wallets, en offline wallets, direcciones offline, que está en paper wallets y está almacenado en monedas, son posiciones intocables. El objetivo de esas posiciones es simplemente preservar Bitcoin por 10, 15, 20 años haciendo el experimento de ver qué valor tendrá. Y está guardado en ese tipo de instrumentos con esa finalidad de que una coyuntura como esta que llegamos a 20 y que estamos ahorita en 6 no te lleve a tomar una decisión de decir uy, me salí en 6 para protegerme esos 6.000 dólares y de repente en 6 rebotó y se fue hacia arriba. No, son posiciones de carácter permanente, ¿ok? Posiciones de carácter permanente. Y la idea es que en lo que no son posiciones de carácter permanente y en los mercados e instrumentos que tengo disponibles en los cuales puedo protegerme pasivamente, en otras palabras, esperar a que el precio nos muestre evidencia de que va a bajar y poder cambiar a dólares, créanme que en ese escenario debemos prepararnos para protegernos, ¿ok? Por ejemplo, si usted tiene fondos en Uphol, usted puede eventualmente venirse protegiendo a lo largo de la coyuntura que estamos teniendo. Nosotros empezamos a protegernos pasivamente un poquito tarde porque empezamos después de la caída famosa del domingo de 7.600, desde acá. Yo empecé a protegerme acá, en esta zona. Pero cuando uno se protege, por ejemplo, yo me empecé a proteger en 7.250, aquí. Bueno, cuando yo empecé a protegerme aquí y puse acá, aquí cubrí parte, aquí volvimos a agregar, aquí volvimos a agregar otra vez. Y la protección pasiva implica que usted vaya con sus posiciones de Bitcoin, la pase a dólares en esa área y vaya observando la caída estando en dólares. Eso es importante. Yo hoy recién abrí, por ejemplo, una posición short en BitMEX. BitMEX no tiene forma de irse a dólares, ¿no? No hay forma. Pero usted se puede proteger yendo a short. Esta es una cuenta pequeña, es una cuenta de 0.20. Y en esta cuenta de 0.20 Bitcoin, yo ahorita tengo aquí 0.31, chorro. Es decir, ya está protegida en 100% y 150%, digamos que está protegida acá, 0.31. Pero con la capacidad de apalancamiento de BitMEX, se puede proteger una porción más importante del portafolio. Bueno, la pregunta de las 40.000 lochas es, ¿merece la pena protegerse en este momento que se nos viene encima el escenario del nivel de 6.000? Yo le diría, coño, estamos a 287 dólares de 6.000. Y tenemos cayendo ya varias horas. Si usted en este momento no se ha protegido, en este momento usted dice, no, no tengo protección. Bueno, venimos cayendo desde el domingo en la tarde, desde 7.600. Y en los gráficos largos ya están empezando a aparecer señales de sobreventa. En el rango de 12 horas, el RCI está ahorita en un nivel que técnicamente no es sustentable para, mucho cuidado con esto que voy a decir, para emprender desde en este momento una corrección a 5, 4, 3.000 dólares. ¿Me comprenden? Piensen ustedes que eso es como cuando uno está haciendo un viaje, ¿ok? Y usted llegó y se fue de Caracas a San Cristóbal. Y fueron mil kilómetros. Y al llegar a San Cristóbal usted le dice, mire, usted necesito que ahorita arranque de San Cristóbal hasta Bogotá. Y usted dice, no, no puedo, no puedo, acabo de viajar 900 kilómetros, mil kilómetros, tengo que descansar. Lo mismo hace el precio en sus movimientos. El precio descansa. Entonces se mueve en un primer trayecto, descansa, 2, 3, 4 velas, inicia un segundo trayecto, descansa, 2, 3, 4 velas. Y esos descansos pueden ser descansos por precio o descansos por tiempo. Ojo con esto, descansos por precio, descansos por tiempo. Los descansos por precio implica que el precio se recupera por unas horas o por unos días hasta encontrarse con una línea que nosotros llamamos 30 MEDA, que es una línea azul, que podría ser, en este caso, un descanso de varios días podría llegar a la línea de 6 horas, de 6 horas, o a la línea de 12 horas. ¿Dónde viene esa línea en este momento? Bueno, esa línea de 6 horas, la de 6 horas, viene en este momento en 7193. Pero ya ahí quedó un pivot high menor que eso, así que ese escenario lo veo complicado. Quizá al 30 MEDA de 3 horas podría ser. Ese 30 MEDA de 3 horas viene ahorita en 6,770. ¿Qué tal viene el de 2? El de 2 viene ahorita en 6,655. Aquí arriba. Bueno, el de 2 horas puede ser una de esas líneas que puede estar guiando el movimiento. Vean cómo el movimiento arrancó, descansó, continúa, descansa, descansa por precio, descansa por tiempo y arranca de nuevo. Descansa por tiempo y arranca de nuevo. Descansa por tiempo y arranca de nuevo. Esta cola que está aquí me está indicando que estamos en un nivel de sobreventa importante. Y que ahorita es posible que el precio vaya o a consolidarse por un tiempo más para que llegue en promedio y sigamos, o posiblemente rebotar. Entonces, como conclusión de la actualización de hoy, pregunto, ¿es posible que vayamos a 6,000 dólares esta noche o mañana? Sí, es posible. ¿Qué va a pasar cuando lleguemos a 6,000? Bueno, dos cosas pueden pasar. ¿Que rebotemos con fuerza para posiblemente seguir bajando o que nos consolidemos débilmente y el 6,000 se rompa y ceda y sigamos hacia abajo? ¿Ok? En todo caso, hay que saber qué hacer en ambos casos. Y yo creo que cualquiera sea el escenario, hay que prepararse para protegerse. Hay que protegernos en el caso de que el precio decida rebotar con fuerza, identificar en qué áreas podemos protegernos. Si vemos eventualidad de poder aprovechar el rebote defensivo de 6,000, se puede aprovechar porque pueden ir a un rebote de 500, 400, 600, 700 dólares. Pero hay que estar claros también de que podemos continuar hacia abajo. Y en ese caso, bueno, hay que hacer el plan para que el precio no nos tome por sorpresa. Que todos los elementos sean considerados. Bueno, voy a dejar el rumbo hasta acá. Quedamos entonces en esa hora en la noche. Quizá pueda cargar otra actualización. Por ahora tenemos el precio rebotando en el gráfico de 30 minutos. Es un rebote netamente defensivo. Hay mínimos perdidos en esta zona de 6,400. La línea azul viene en 6,464. Y esto puede estarnos poniendo la próxima oportunidad para vender. ¿Cuál va a ser? En el momento en el que este rally defensivo se extinga y aparezca alguno de los eventos de reversión que conocemos en la metodología. Que es cuando una vela roja toma una verde en o cerca de la línea azul. Así que vamos a esperar el área de 6,300 a 6,440 para vender más Bitcoin y buscar en la noche el retesteo del área de 6,000. Por ahora nos quedamos así. Vamos a seguir. Seguimos en el room. No se me vayan. Seguimos en el room porque vamos a ver ahorita el reporte de tasas de interés. Faltan 5 minutos para las 2 de la tarde en Nueva York. Ya viene el reporte. Y seguimos aquí en el training room de Satoshi Training Club. Un abrazo para todos. Se despide, Dr. Bitcoin B.